Una prótesis para caminar, quiero correr, quiero volver a hacer ejercicio, entonces ya le haces una prótesis dependiendo de la mentalidad de cada paciente y gracias a Dios porque llega mucha gente con su aparato roto, ¿qué crees? Se me hizo fácil subirme a la bicicleta y me fui de hocico y todo eso para mí es satisfactorio. No es pena decir, ¡ay, se rompió el aparato, se rompió el tornillo de aquí! Porque para mí no es pena, para mí es algo de gusto porque quiere decir que el paciente está usando sus aparatos. Yo siento que a veces no nomás es el que no puedas hacer algo, sino que no te permitan hacer algo, ¿no? Hay gente discapacitada, no solamente física, sino también emocionalmente. Hay gente que tiene la cualidad para hacer algo pero no lo logra, tiene sus piernas para poder trabajar, poder caminar y no lo hace. Muchas cosas mentales, muchas cosas físicas, pero hablando de discapacidad física, pues es la carencia, ¿no? La oportunidad de realizarse igual que otra persona. Todos tenemos los mismos derechos. No es así normalmente porque mucha gente que tiene los derechos no se los cumplimos, no se los damos, no se los tomamos en cuenta. Pero hay gente que sí tiene el derecho con una discapacidad y nosotros le interrumpimos la rampa, le quitamos su paso, le dificultamos las escaleras y le estamos interrumpiendo los derechos a la gente que tiene alguna discapacidad. La discapacidad se la damos en el entorno, la sociedad, la falta de oportunidades que tienen para realizarse. Entonces no creo que sea una enfermedad como tal, sino que la misma enfermedad de la sociedad le hace que esa persona se sienta limitada, se sienta apartada y no logra sus propósitos. Sí me hizo mucho a mí cambiar mi forma de pensar, el sentir la necesidad de mano a mano, el tacto con la gente, una niña que llega sin pierna, el hecho de ponerle una prótesis y que ver que la niña empieza a caminar, a correr, a brincar, eso te motiva y como que ese es uno de tus mayores pagos, uno de tus mayores logros personales como persona, que dices, sí sirvo para algo, o sea, eso te va cambiando la mentalidad a lo que te dedicas, ya no solamente es el ganar económicamente, sino también el ganar la satisfacción personal de ayudar a alguien. La inclusión, responsabilidad de todos, sí, desgraciadamente no es así, pero sí yo siento que es responsabilidad primeramente del mismo discapacitado, de la misma persona que tenga alguna discapacidad. Si esa persona no quiere salir adelante, así lo lleves con psicólogos, con terapias, con aparatos, esa persona se cierra y no quiere. Cuando esa persona tiene el deseo, yo siento que todos en el entorno le ayudamos a que esa persona salga adelante, la familia, los doctores, los terapistas, los ortesistas, sus amistades, todo ese entorno que hay para ayudar a una persona a salir adelante, sí es responsabilidad, yo siento que de todo, no nada más del discapacitado. Gracias por ver el video.